En la carne de una virgen amanecerá el Señor, en la carne de una virgen amanecerá el Señor. Amanecerá tu luz y romperá las viviendas, danos Dios tu claridad, ven Señor, ven Señor Jesús. Alegría de esperar que está muy cercano el día, en la carne de una virgen amanecerá el Señor, en la carne de una virgen amanecerá el Señor.